El ministro de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos, doctor Fernando Frías, estuvo presente en el homenaje que se realizó en el Salón de la Bandera por el Día del Trabajador. Un feliz día para todos los trabajadores jujeños, que realmente hacen un esfuerzo muy grande para poder sacar adelante este país. La verdad que merecen festejar como Dios manda el día de mañana. Veo que en las otras áreas también se hacen lo mismo. Nosotros somos muy preocupados en todo lo que es la mano de obra, que los trabajadores estén bien, que fundamentalmente que tengan trabajo. Así que en ese sentido, nosotros con los compañeros de la UOCRA estamos permanentemente en contacto. En este momento estamos muy contentos porque creo que ahí, si no hay plena ocupación, estamos muy cerquita, hay muchas viviendas que se están construyendo, estamos terminando el hospital de niños, terminando la terminal y todo esto. Las obras son para beneficio de la gente, para que la gente viva mejor, pero también para que la gente tenga trabajo. Para nosotros esto es fundamental. Y en el caso particular de la UOCRA, en realidad lo que más da trabajo son las viviendas. Y bueno, en este momento se están construyendo viviendas en todo el país. Un esfuerzo muy grande que está haciendo la Nación por la gestión del gobernador Ferner y demás. Así que en ese sentido estamos tranquilos. Y bueno, yo creo que es un esfuerzo muy grande que está haciendo la Nación por la gestión del gobernador Ferner.